El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes pueden participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿Está de acuerdo con la reducción de penas para reclusos y condenados por la visita del Papa Francisco a nuestro país? El 41% votó por el sí y el 59% votó por el no. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Actualmente los servidores públicos encontrados responsables fiscales por mal manejo de recursos son inhabilitados para ocupar cargos públicos o para contratar con el Estado. ¿Está de acuerdo con esta medida? A final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!